¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, perrón y chingosa! ¡Mi compadre, Panchito y Eno y Abacho! ¡Mam, mam, 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 limú! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a la historia! ¡Al grito de guerra! ¡Bona la raza, no, pues, es! ¡Vamos a la hora! ¡Bona, joven, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bona la raza, pero no, pues, gelo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bona los perros! ¡Mam, mam, mam! ¡Gracias! 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 ¡Ahora es lo que suena el menú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es lo que suena el menú! ¡Ahora es lo que suena el menú!